Música Los cuadernos míos Los cuadernos míos ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién tiene la mochiva mía? ¡Usted me la ha empanchado los cuadernos! Hay un zapato por ahí. ¿Quién se va a quedar ahí adentro? ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Los cuadernos! ¡Hola! ¡Mira el mío cómo está! ¡Mira el mío cómo está! ¡Mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Déjame la mochila! ¡Ven! ¡Déjame la mochila! ¡Ven! ¡Déjame la mochila! ¡Déjame la mochila, ven! ¡Déjame la mochila! ¡Hey! ¡Se me perdieron todos los cuadernos, las copias de los lapiceros! ¡Mira! ¡Mira que ya! ¡Aquí hay uno! ¡Ahí estoy que mostrarlo allá al colegio será! ¡ surface! hay que buscar un carro bueno para uno viajando